Música Hola que tal amigos de XpotakuTV Estamos aquí en el museo de historia natural José Narciso Romeroza Andrade que está ubicado en el Parque de la Venta Entonces, venimos aquí a ver a nuestra amiga la bióloga Carolina Sánchez Arias que es parte de la División de Ciencias Biológicas y la cual nos trae muchos, muchos, muchos productos para su venta, para apoyar a la UMA de Cocorino de la División Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué más pueden platicar acerca de lo que hacen en la división de los cocodrilos? Bueno pues ahí tenemos varias especies entre ellas, los cocodrilos y nosotros hacemos souvenirs junto con voluntarios que son estudiantes de dicha división que traemos por ejemplo ojos que simulan hacer ojos de cocodrilo son hechos de resina, también cráneos, pines, tenemos lapijeros y también tratamos de apoyar para que no hagamos tanta basura por ejemplo, traemos en venta termos también que dice yo apoyo a la conservación para dichas especies también traemos lo que son bolsos para tratar de no hacer tanta basura con bolsos de plástico y si a alguien le gustan las gorras, también tenemos stickers, también tenemos lapicero, lápices y sobre todo no nada más tratamos de vender, sino también de compartir la información de cada planta que tenemos en nuestra área y aquí por ejemplo también traemos lo que es información de estos animales, donde viven, que comen, donde habita y pues entre ellos otras cosas ¿Nada más manejan cocodrilos o otro tipo de reptiles? Bueno, la UMA tiene registrada lo que son dos especies de cocodrilo cocodrilo morelete y cocodrilo acuto tenemos también citácidos que son loros y tenemos otras especies que también son tortugas y es lo único que hasta ahorita que manejamos ¿Y cómo reciben apoyo las UMAs aparte de esto? Bueno, como estamos dentro de la división, ahorita pues tratamos de buscar donaciones ya sea del público, alimento, tanto para los citácidos, tortugas, cocodrilos va dependiendo a qué área ustedes quieran apoyar porque todo es bien recibido Ok, tenemos que ir a buscar alguna referencia o directamente a la universidad Pues directamente ahí en la universidad, ahí los recibimos y que nos visiten en las áreas ¿Podemos entrar a verlos? Sí, es total, así que al irse al público, pueden entrar y ahí los esperamos ¿Y qué otras actividades aparte? ¿Solomente para verlos o hay alguna otra actividad para niños? El área de cocodrilo exactamente también ha participado y ha colaborado en hacer cursos de verano directamente dirigidos hacia niños también hacemos cursos, también hacemos cursos pero es para manejo de las especies de cocodrilo y también el área de tortugas hace cursos para niños para hacer que pintan sus tortugas que son hechas de yeso y también aquí están en el museo, aquí próximamente va a haber uno y se les aviserá la fecha Ah, bien, perfecto ¿A dónde nos podemos ir para aquí? Sí, tenemos una página que se llama si sea cocodrilo moreleti ahí subimos todos los cursos que próximamente vamos a tener y también compartimos información, imágenes, videos de todo lo que tenemos ahí próximamente vamos a tener bebés cocodrilos, pueden seguir la página y van a ver desde cómo inclusión a un bebé, de cómo nace y cómo es su alimentación, dónde lo ponemos, el que ahí está y muchas cosas más Eso es muy bonito, yo se lo recomiendo cuando era niña me llevaron a destapar los bolitos de los cocodrilos y la verdad es una experiencia muy padre, yo creo que eso fue parte de lo que a mí me motivó para estudiar la tortugaria, no sé, ¿verdad? Entonces, si quieren y si les gustan los niños este tipo de experiencias y si quieren que sus hijos o sus compañeros o sus amigos vivan estas experiencias, no duden en contactarlos ¿Cuántas veces puedes repetir la página? Si sea cocodrilo moreleti Si sea cocodrilo moreleti Y contáctenos para que puedan ustedes hacer las actividades Vayan a las instalaciones de la División de Ciencias Biológicas Apoyen a estos animalitos Porque, pues al fin y al cabo, pues es parte también de nosotros, ¿no? Entonces, vayan, ayúdenlos y colaboren con estos animalitos y con la División de Ciencias Biológicas Muchísimas gracias, Júlula Gracias, les esperamos Vayan a procurar Chau Esto fue Júlula TV